Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite 1 Vamos a jugar una partida en solitario, vamos a ver Que podemos hacer aquí en Oasis, se están dando por aquí detrás pero Tómalo mini Vale, nos va a dar reventa Pues ya tenemos a Scar Es que he visto más piñas por ahí, así Las pillamos todas Esto por aquí, vale Estos tampoco tenían Gran cosa Vale, pues vamos a pillar un poquito de material y Tenemos esto, así que Pasando Los de Ráfagas últimamente es que me están molando mucho, no sé Tanto la fama como el fusil este Yo creo que por aquí fuera Había alguien más, no sé si Se habrán matado ya Pero bueno, tenemos más peña por aquí ¿Qué es eso? Vale Pero tío, no me... ¿Te estoy ayudando, macho? ¿Qué es eso? No Me voy a llevar el botiquín de momento No sé si se ha caído algo por aquí Vale, de material y eso vamos bien No sé qué hacer con el trabuco, tío Vamos a abrir el cofre este rápido Y vamos a abrir, ¿eh? A ver, supongo que quedará más peña por aquí, ¿eh? Que debería de quedar alguien más Además ese de arriba estaba como buscando a alguien, ¿eh? Eso sí, está fino, ¿eh? Ahora mismo Ahí va la silenciada y el gancho Bueno, el gancho no El gancho no, que queda uno solo pasando Vale, pues, a ver, quedaba Por aquí Sí, por la casa quedaba algún cofre por revisar Así que vamos a ver Otro arriba Otro buco también, macho Eh, vale Vamos a llevarnos eso Vamos a pillar estos dos cofres Me parece que quedan por aquí Y... A ver, el otro, ¿dónde lo ha matado? Por aquí, ¿no? ¿Dónde lo había matado, macho? Ahí no me acuerdo Sí, ¿no? Por aquí Aquí Bueno, poca cosa Sí, ahora pillamos esos cofres Y... Pues cuando me he visto el trabuco La verdad que me ha asustado un poco Porque es que si te entra bien el escopetazo A esa distancia que estábamos Estábamos muertos, ¿eh? Bueno, 7x no está mal, ¿eh? En... En oasis Vámonos ya Vale, vamos Tenemos unos cuantos cofres más Vamos a ver si encontramos algún tocho Sobre... Sobre todo Y ya salimos de aquí Vale, de material y todo vamos bastante bien Mira, perfecto Sí, de material y eso vamos bastante bien Así que... Vámonos Ahora sí que sí Supusir mejor tampoco pasaría nada, ¿eh? No hay grietas, ¿no? Qué bien A ver, porque aquí a veces en el camión este Hay cosas interesantes Pues... Nos va a tocar ir a pata Una pena porque nos hemos llevado unos cuantos Que dan 31 y... Estamos bastante lejos Nos vamos a tirar un rato, ¿eh? Para llegar Es que... Antes, cuando no pillaba grietas aquí Solía salir por aquí por la izquierda Esto está revisado, ¿eh? Sí Esto está revisado Porque no está la madera esa Que hay justo ahí Así que no... No estará muy lejos, ¿eh? Si el cofre se está abierto Habrá salido hacia allí, sí Lo que pasa es que no sé si atajar por aquí Por debajo Sí Vamos a tirar por aquí Y a ver si nos cruzamos con él, ¿no? Antes solía salir por ahí Y pillaba las grietas esas Pero es que últimamente Siempre que paso no hay ni una grieta ahí Entonces... Pues como que no Vale, ahí parece que se ha andado, ¿eh? Sí O se está andando ¿Sube, salti? No Sí, ¿no? Sí, salti Vale, pues este no sé dónde estará Igual es que ha caído ahí Y se ha pirado hace rato Pero de todas formas Vamos a estar atentos Por si acaso Vale, aquí tenemos a... Vale, está debajo Lo he visto Se ha cargado el otro, ¿eh? Vale, dos tiritos Tres Ahí está Pues no sé si habrá alguien más por aquí Pero vamos a luchar a eso Sí, una pena Mira ahí Ahí tenemos a otro Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me voy a llevar el gancho Que no sé cuántos ganchos tendrá Cuatro Bueno Material y eso ¿Qué? Bueno, me llevo esto mejor, ¿eh? Vale, pues Lo he visto Creo que ha bajado Joder Este no era, ¿eh? Este creo que no era Se ha dado de pleno Con la táctica, macho Es que es el problema del trabuco Que te la tienes que jugar a veces mucho En distancias cortas Si quieres o no Siempre te Te enchufan algún tiro que otro Y con una pesada O una de cordera Sueles aguantar así Un poquito más de lejos Y no Es más fácil que no te toquen, ¿no? Pues no sé si era este Yo creo que no, ¿eh? No Este ha salido del socavón No sé si Seguirá por arriba O O habrá salido Hacia las runas De todas formas Estamos a tomar por saco Y no tengo lanzaderas Así que Cuidado Ahí tengo Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tío Ahí Vale Vamos a pillar alguna Y a ver si Uy Es ese, ¿no? O es otro Vamos, vamos, vamos Es que si no se me escapa, tío Vamos a ir rápido con eso Buah, a saber dónde está metido Míralo Corre Me cago en No debería De haberme lo quitado, macho Podría haberlo pillado fácil Sí Pensaba que lo pillaba A ver Podemos poner A ver, quedan 15 a 1, eh Tío, este tengo que rematarlo, macho Está jodidísimo Seguramente vayan a poner loot ese, eh Porque le estaba disparando a alguien No, a este ya no lo encuentro, eh Y estaba a un tiro, tío A una bala Mira, mira, mira Vale 149 ¿Por qué le he quitado 149? Si esto quita 150, ¿no? Claro Vale, hay más peña, eh Aquí tengo el misil a QS, tío Me molaría pillarlo, pero Con el franco la verdad que la estamos liando ¿Cuántos cohetes tengo? No, tengo casi Nada Seguimos con esto Pues una pena No sé si sería este el que nos disparaba Pero Ostras, la tormenta, tío Me he puesto lanzadera Me cago en la leche Ah Se me ha ido un poco Es que estamos Bueno, tenemos que salir de pisos Prácticamente Va Se está saliendo fijo ¿No? Espero que no esté esperándonos por aquí Porque Vale Más o menos Vamos igual de rápido Está Está jodido, eh Lo hemos dejado Blandito Vale Llego sin que me toque, ¿no? Creo que sí Por aquí va a haber peña, eh Mirenlo Esto va muy rápido, tío Ay Vale, me he pillado un poquito Pero bueno Eh, que está aquí Vale Pues Entonces es otro Vale, nos tomamos el tocho Y Y vamos a ver si encontramos al otro, eh Se habrá metido en los almacenes fijo Hombre, quedan unos cuantos aún Vamos a recargar todo Yo creo que se está dando aquí Sí Vale Vale, ahí dentro lo tenemos Corre, 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 corre Antes de que se mate ¡Coma! ¡Vamos! Eh, podríamos curarnos con el Con el botiquín ese, eh Lo que pasa es que aquí no me No me apaña mucho Sí, sí, sí Me cura si vamos al 100 de todo Vale, pues llevamos 14 ya Y quedan 8 aún, eh Uy, ese hueco No hace mucha gracia Vale 10 minis Vale, bien Se pone a lutear justo cuando Cuando mato al otro Que estaba claro que iba a llegar, ¿no? Vale, vamos a recargar el Franco No sé si estarán por aquí arriba Tengo que ver a ver si tengo alguna Sí Tengo una lanzadera Vale, a ver Podemos meternos hacia Aquí arriba tenemos algo Y allí parece que a otro Vale, vamos a tope de todo Así que vamos a Vamos a subirnos aquí Vale, por ahí parece que se han dado Pero bien, eh Estarán, estarán por ahí también Hombre Quedan unos cuantos para Lo que queda de partida, ¿no? Joder, macho Me la has puesto facilito, eh ¿Qué es eso? Eso, sí ¿Qué es eso, tío? ¿No está? Estoy parecido a un Oscar Vale, hay una pesada Voy a seguir con esto Sí Bueno, no sé Como estamos aquí también Le podemos intentar meter Algún francazo a alguien Lo que no me vale Es la construcción que hemos puesto No me suban por aquí Sí, voy a seguir con la cosa esta Mejor A ver, tienen que estar ahí Mira, mira, mira Está subiendo, está subiendo Pido una grita, ¿no? Sí, ha pillado una grita Bueno, ahí está Bueno, ahí está Qué liada, tío ¿Para qué pillo una cosa esta? En serio La acabo de liar Pero bien, eh Es que no se ha ganado la altura, tío Bien, la cuestión ... ¡Suscríbete al canal! 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 O moría yo también, ¿no? El otro sí que no sé dónde se habrá metido Porque ha muerto también ahí, no sé qué habrá hecho Pero bueno, ha estado guay Ha estado guay, un poco de nervioso ahí a última hora Pero bien, hemos conseguido ahí la victoria Encima 17 kills, que ha estado bastante guay Así que nada, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más y hasta la próxima Adiós